Bueno, ahora sí, muy buenos días a todas y todos y bienvenidos a este webinar de Women Who Lead con relación al COVID y la mujer. Como ustedes saben, la mujer compone el 47% de la fuerza laboral y por eso es que es tan crítico que las compañías conozcan cómo ellas se sienten con relación al regreso a las oficinas post-coronavirus. Les voy a compartir la presentación. Es una presentación muy específica. Como les comenté, casi el 50% de la fuerza laboral es compuesta por la mujer y cuando vamos a las decisiones de compras y el poder que las mujeres tienen con relación a la economía de todo país, estamos hablando que la mujer tiene el 85% de las decisiones de compra en un hogar en sus manos. Así que es crítico que nosotros podamos tener un vistazo de lo que opina la mujer, no tan solo a nivel de talento femenino, sino también como consumidora. Yo veo este tema como un reboot. ¿Quiénes de ustedes tienen un teléfono celular? Todas tenemos teléfonos celulares. ¿Y a quienes a ustedes les ha pasado que siempre estamos corriendo y de momento el teléfono se te tranca? Y tú has recibido 1.400 mensajes de que tienes que actualizar tu teléfono, pero no has sacado tiempo, no has sacado un minuto para actualizar tu teléfono hasta que de momento el teléfono murió. El teléfono murió o no te deja enviar e-mails o no te deja recibir, no te deja recibir información, te estás volviendo loca o loco. ¿Y qué tienes que hacer? Actualizar el teléfono y hacerle un reboot, encenderlo de nuevo. Y eso fue precisamente lo que nos pasó a todos nosotras a nivel de nuestras vidas personales y nuestras vidas de negocios. De momento llegó el coronavirus y tuvimos que hacer un reboot. Ahora que estamos comenzando de nuevo, es crítico que todos nosotros tengamos nuevas perspectivas que antes no teníamos a la hora de hacer negocios. Si antes no estábamos incluyendo estrategias de inclusión de la mujer en nuestras empresas, ahora es el momento de hacerlo. Así que lo que yo quiero es, y a lo que yo les invito a todos ustedes, es que tengan esta información, esta data que yo les voy a dar, que es propietaria, que nadie la tiene, para que ustedes le hagan un reboot a los esfuerzos de sus compañías con relación a crecer con el poder de la mujer. No sé si ustedes saben, pero para aquellas personas que por primera vez nos acompañan, Women Who Lead es una compañía única en su clase que se dedica precisamente a ayudar a las compañías a crecer con el poder de la mujer. Desde ACES, conocer qué piensa su talento femenino, nosotros tenemos una prueba que se llama el W Certified Company, es una prueba única en su clase que le permite a las compañías tomar el pulso o la temperatura de cómo se siente su talento femenino, ¿verdad? De forma tal que la puedan atraer y retener. Y también, sobre todo, cómo ellas se sienten con relación a los líderes de la empresa, la marca y la compañía. Son tres piezas claves para retener ese talento femenino que te ayude a crecer y hacer más mejores números. Luego de ACES, nosotros también ayudamos a las compañías a desarrollar estrategias que le permitan ser más efectivos a la hora de atraer y retener ese talento femenino. Y, sobre todo, tenemos muchos clientes que nos llaman y nos dicen, Fran, tengo unas situaciones con relación a Equal Paid o tengo situaciones con relación a acoso sexual, cómo manejamos el tema. Pues ahí estamos nosotros para ayudarles con esas estrategias. Y también con el tema del desarrollo de su talento femenino, como van a ver durante el programa, nosotros tenemos unos programas, unas soluciones muy específicas para asistirte, y tú te enfoques en lo macro, nosotros te vamos a ayudar para asistirte con relación al desarrollo de tu talento femenino. Así que, por los pasados cinco años, esta prueba ha ayudado a decenas de compañías pequeñas, medianas e internacionales, como pueden ver en la pantalla, con este programa que se llama el W Certified Company. Así que, si tú deseas que tu compañía sea certificada como una empresa que promueve la inclusión de la mujer, te invito a que me llames para conversar sobre cómo lo vamos a lograr. De hecho, esta es la clase graduanda, como digo yo, del 2019, que fue la quinta edición del W Certified Company. En esa foto están todas las presidentas y presidentes de estas compañías y sus líderes de recursos humanos. De la misma forma que tenemos el W Certified, nosotros también trabajamos muy de cerca con los y las presidentas de las compañías, y por eso fue que el año pasado lanzamos una serie de reuniones con los presidentes y presidentas para ponerlos al día con relación a la inclusión de la mujer. No tan solamente lo hicimos en Puerto Rico, sino también lo hicimos en los Estados Unidos. Tal es el impacto que estamos teniendo y la colaboración que estamos teniendo con organizaciones del gobierno, que el año pasado el EEOC, el Equal Employment Opportunity Commission, nos reconoció como Significant Partners. Somos una de tan solo 15 compañías a nivel de la nación con este reconocimiento de colaboración con el EEOC para asistir a las compañías con relación a la promoción del talento femenino. De la misma forma, hoy, les tengo la primicia, hoy lanzamos el podcast con Agnes Suárez, Agnes Suárez, es la presidenta de AIG, una de las compañías más importantes y más grandes a nivel global con relación a seguros para empresas y para individuos. Así que escuchen esta tarde el podcast con Agnes Suárez. Esto no es un podcast, Rosita, esto es un podcast donde vamos a hablar sobre estrategias bien específicas para crecer nuestras carreras, para manejar nuestro dinero, nuestro patrimonio, atraer más dinero y sobre el lifestyle de estas mujeres. Agnes va a estar con nosotros hoy en el podcast y en los próximos podcasts vamos a tener mujeres como Isabel Novoa, una empresaria, la empresaria más reconocida en Ecuador. También vamos a tener a Mónica que es la presidenta de Manpower para todo Latinoamérica. Así que las mujeres que vamos a tener en este podcast son mujeres de alto perfil profesional que van a compartir estrategias muy puntuales para ayudar a mujeres y hombres a crecer, ganar más y tener el estilo de vida que desean. Así que como vieron, Women Who Lead se especializa en lo que son temas de mujer para hacer que las empresas crezcan. Y a través de estos años nosotros hemos tenido el privilegio de obtener una información y ofrecerse a nuestros clientes que es clave. Esta data que yo voy a compartir con ustedes ahora es fundamental para ver cómo estamos nosotros. Cuando yo hablo de inclusión, mucha gente me dice, ay, nina, pero si mi compañía, yo tengo el 80% de mis empleados son mujeres. Eso no es inclusión, eso es diversidad. Inclusión es cuando tú tienes mujeres que se reportan al presidente o la presidenta de la compañía. Cuando tú tienes mujeres que están sentadas en las juntas de directores, eso es inclusión. Así que nosotros hicimos un reporte, como muchos, como este que hicimos, que les estoy presentando hoy, donde nosotros identificamos de las top compañías en top industrias. Hicimos un estudio sobre las cinco, identificamos las cinco organizaciones más importantes en academia, universidades, en la banca, en salud, hospitales, en legal, bufetes, manufactura, retail, ventaja letal y tecnología. ¿Y qué fue lo que encontramos? Lo que encontramos fue que a nivel de las mujeres presidentas, en el caso de Florida, con relación a estas industrias, había cero mujeres presidentas. Y en los puestos de liderazgo solamente tenían 24%, unos números devastadores. Cuando hablamos de Puerto Rico, nos encontramos que tienen, en este tipo de industrias, solamente el 14% de estas compañías tienen mujeres presidentas. Y 29% de sus altas gerencias son compuestas por mujeres. Números devastadores también, en un momento donde se supone que tengamos igualdad a nivel de salario, a nivel de puestos, and so forth. Y cuando hablamos de los Estados Unidos, también los números son bien devastadores. A nivel de la nación, el 11% en las top cinco empresas en estas industrias, son lideradas por mujeres presidentas, y tan solo cuentan con un 27% de mujeres en puestos de liderazgo. Pero cuando hablamos de las compañías que son certificadas como W Certified Company, los números cambian radicalmente. Y lo que yo quiero hacer es un ejercicio ahora donde tú puedas evaluar tu compañía con relación a estas organizaciones. En el caso de las W Certified Company, de estos clientes que pasaron la certificación, si se fijan, el 44% de los mismos tienen mujeres que presiden dichas organizaciones. Y cuando hablamos de mujeres en puestos de liderazgo, estamos viendo que el 41% de estos puestos de liderazgo en estas compañías son liderados por mujeres. Ahora yo quiero y te invito a que hagas ese mismo ejercicio con relación a tu compañía. Tu compañía tiene una mujer presidente, un hombre presidente. Su alta gerencia, las personas que se reportan a ese máximo o máxima líder, son mayormente hombres, mayormente mujeres. Y ese es el ejercicio que yo te invito a realizar hoy como parte de este reboot que vamos a hacer con relación a nuestras compañías. De hecho, también comparto contigo, pues si es la primera vez que estás con nosotros, que cuando hablamos de las mujeres entre 18 y 34, los beneficios que quieren o el apoyo que quieren en primer lugar, pues el desarrollo, igualdad salarial y maternity leave. Ahora cuando hablamos de mujeres entre los 35, 50, 51 y 60, que están en otra etapa profesional, pues quieren más flexi time, desarrollo e equal pay. Mira si es tal el tema, que hace dos años nosotros le dijimos a nuestros clientes, tienes, debes y es crítico que comienzas a identificar cómo brindarle a tu talento femenino el beneficio número uno que ellas quieren y el beneficio número uno que el talento femenino quiere, nos lo dijeron ellas y te lo decimos a ti, es el tema de trabajar remoto. Tener la disposición o la habilidad de poder trabajar desde su hogar o de donde quiera que estén en el mundo. Así que es bien crítico que tú reconozcas que ese es el beneficio número uno que ellas quieren y ahora con el tema del coronavirus, más todavía. Así que yo te voy a pedir por favor que después hables conmigo para ver cómo nosotros podemos ayudarte con el W Certified porque no tan solo recibes este tipo de estudio que se lo enviamos por completo a nuestros clientes que son las empresas que se registran en el W Certified, sino que también nosotros les brindamos reportes muy específicos con el reporte de la inclusión, les ayudamos a integrar en la encuesta preguntas bien específicas con relación a tu organización y sobre todo poder ver cómo se sienten ellas, cómo se siente el talento femenino, pero segmentado de acuerdo al mercado o el departamento o la generación que está en tu organización. Así que si gustas tener más información, dame una llamada, saca tiempo conmigo para poder dejarte saber cómo podemos compartir contigo esta información que es crítica para el crecimiento de tu compañía. Recuerda que ahora vamos a hacer las cosas diferentes. Si antes no tenías en tu radar el tema de la inclusión de la mujer, ahora es momento que lo tengas. Así que nosotros como parte de nuestros esfuerzos hicimos este estudio de COVID y la mujer. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues mira, ¿quiénes participaron? Pues participaron el 54%, la mayor cantidad de las mujeres que participaron son mujeres entre los 35 y 50 años. Esto va a la par con la población, con el promedio de la población de nuestros clientes o compañías W Certified Companies. Si te fijas, cuando hablamos de ese grupo que es el mayor, tenemos que el 29% está casada y el 71% está casado. ¿Por qué es importante ver este tipo de data de una forma más profunda? Porque a la hora de tú identificar cuáles van a ser tus estrategias, cuáles van a ser tus tácticas, debes reconocer quiénes son ellas. No podemos identificar todos los esfuerzos que vamos a hacer con relación a la maternidad o aquellas mujeres que tienen hijos cuando nosotros también tenemos mujeres que no tienen hijos o tan siquiera están casadas. Y tenemos que ser justos y justas a la hora de apoyar a nuestro talento femenino. No toda mujer es mamá. No toda mujer está casada. Así que tenemos que hacer un ejercicio de introspección para ver quién realmente es nuestra audiencia y qué vamos a hacer con relación a sus intereses de acuerdo con su género y su realidad o la composición familiar. Si estoy haciendo sentido, si tienen preguntas, por favor, en confianza, me las pueden ir haciendo. Déjame ver si puedo ver aquí el chat para asegurarme que yo pueda contestar las preguntas que ustedes tengan. Bueno, entonces, cuando hablamos también del perfil, estamos viendo, estos números son bien importantes. Fíjense que cuando hablamos de mujeres de 18 a 34 años, el 66% nos dijo, yo no tengo hijos. Así que como dije, si vamos a estar trabajando temas como cuido de niños, pues tenemos que asegurarnos que nuestra audiencia, nuestro talento femenino, de verdad, necesita ese tipo de servicio. Tenemos que segmentarlo de acuerdo a las mujeres que laboran con nosotros. Cuando hablamos de mujeres de 35 a 50 años, si se fijan, tienen niños desde los 4 años hasta los 18 años, pero también hay un 23% que dice, yo no tengo hijos. Y cuando hablamos de las mujeres que están, o la generación baby boomers, que ya están entre los 51 y 69 años, si se fijan, tienen hijos, pero son 18+, que no tienen que estar pendiente a su cuido y su atención, y 49% dice que no tienen hijos. Esta es una data sumamente crítica para conocer cuáles son los pasos que nosotros vamos a tomar. Con relación a lo que nos dijeron, esto fue sumamente interesante. Fíjense que cuando hablamos de las edades de 18 a 34 años, 74% nos dijo que no se siente cómoda con regresar a la oficina. Pero cuando vamos al otro lado del espectro, fíjense que de las que tienen 51 a 69 años, el 67% nos dijo que sí, que están cómodas con regresar a la oficina. ¿Por qué es que esto sucede? ¿Por qué la discrepancia tan abismal entre un grupo y el otro? Bueno, debemos recordar que las probabilidades de que las mujeres que están entre las edades de 51 y 69 años están en puestos de liderazgo que tienen más información de lo que está sucediendo en la compañía y se sienten más seguras porque saben lo que está sucediendo, cuáles son los procesos que la compañía está poniendo en vigor, qué la compañía está haciendo para asegurar la salud de su talento femenino o masculino. Mientras más joven la persona, menos acceso tiene a esa data. Así que lo que nos está diciendo esto es que estamos teniendo problemas de comunicación o áreas oportunidades en la comunicación y que esto no es un tema de enviar un email y decir si estamos haciendo todo para que estés bien o proteges tu salud. Tenemos que ser más agresivas y tenemos que ser más estratégicas. Cada vez que yo le pregunto a la gente, hey, tu gente lee emails, la gente le gusta leer y todo el mundo me dice, a la gente no le gusta leer. ¿Y por qué si lo sabemos como líderes no identificamos otras formas para comunicarnos de forma más efectiva con nuestra gente y elevar los niveles de productividad? Así que tenemos que identificar qué vamos a hacer para comunicarnos de forma más efectiva con nuestra gente. Con relación al workplace, si ellas prefieren trabajar o no, si prefieren quedarse en la casa o trabajar en la oficina, fíjense. Y esto va con relación a lo que yo les dije ahorita. El 71% de las mujeres que están entre las edades de 18 a 34 años prefieren trabajar remoto. Prefieren trabajar remoto. Y las que tienen de 51 a 69 años también. Así que esto es un tema de que tenemos que identificar las formas para asegurarnos que las mujeres puedan continuar trabajando remoto. Una pregunta que los líderes de recursos humanos se van a encontrar va a ser que cuando ustedes le exijan al talento femenino regresar a la oficina, cuando ellas le digan a ustedes, pero espérate, pero es que yo quiero seguir trabajando en remoto. ¿Por qué ahora no puedo si durante la pandemia pude? Así que es bien crítico que tengamos esa respuesta ya a flor de piel. Vamos a continuar pasando. ¿Qué es lo más que te preocupa? Este resultado fue fascinante. Cuando hablamos de las metas de negocio. Cuando hablamos de las metas de negocio. Porque las metas de negocio siguen, pero la forma de hacer el negocio cambió. Así que cómo vamos a hacer para unir, para alinear las formas de hacer negocios ahora con las metas de negocio, para asegurarnos que nuestra gente se sienta cómoda y que cumpla con las metas, ¿no? Así que cuando hablamos de las metas de negocio, si se fijan a través de las tres generaciones, las tres generaciones nos dijeron, sí, me preocupa. Pero lo más que le preocupa, obviamente, es el tema de child care y de contagiarse. Ahora, de nuevo, no podemos comparar o no podemos decir que todas las mujeres son iguales. Igual que los hombres, no todos los hombres son iguales. Así que cuando hablamos de las generaciones de 18 a 34 años, de 35 a 50 años, vemos que hay un mayor interés con relación al tema de child care que con relación o en comparación a las mujeres que tienen de 51 a 69 años. Ahora, el tema número uno, across the board, a nivel de todas estas mujeres, es el tema de contagiarse. Y si se fijan, mientras mayor la edad, mayor temor tienen a contagiarse y mientras más joven, menos temor le tienen al tema del contagio del coronavirus. Les voy a agradecer que, por favor, entren al chat, me comenten si están vivas, si están respirando, si les está haciendo sentido lo que yo les estoy diciendo para poder continuar y saber si estamos todas alineadas. Así que les voy a pedir, por favor, que vayan conmigo al chat para ver si estamos todos alineados, si me pueden decir, si estamos todo el mundo en orden en el chat. Vamos a ver si me están, qué me están comentando. Dicen, súper, estamos aquí escuchando. Saludos, saludos, interesantes las estadísticas. Sí, Frances, de acuerdo, compartan sus preguntas. Eso fue Laura. Laura, gracias por ayudarme. Estamos alineadas, la información está buenísima. Muchísimas gracias. Aquí estamos, dice María de los Ángeles Rivera, partner de Kivén, Grant Thornton. Fabuloso, interesante, Frances. Bueno, pues recuerden que estoy aquí para sus preguntas. Me siento sola, así que, por favor, conecten conmigo y déjenme saber si les está haciendo sentido lo que les estoy diciendo. Ok, así que continúo. Entonces, te has tenido que reinventar, te has tenido que reinventar durante este proceso. Esta pregunta para mí, bueno, la piel se me levanta. Fíjense, fíjense los resultados. De 18 a 30, todas las mujeres dijeron que sí. Todas las mujeres dijeron, yo me tuve que reinventar. Pero se reinventaron de formas diferentes de acuerdo con su generación y su realidad a nivel de familia, de vida, ¿verdad? En el caso de 18 a 34 años y de 35 a 59, fíjense que sí, el 68, 69% nos dijo, sí, me tuve que reinventar, pero más enfocada al tema del manejo de tiempo. Ya que muchas de ellas tenían sus familias y sus hijos en el hogar y tenían que manejar, tenían que juggle, no sé cómo se dice juggle en español, si alguien me puede ayudar, el juggling de las bolas de cristal, pues tenían muchas cosas. Así que encontraron que tenían que conocer más cómo manejar su tiempo. Ahora, cuando vamos al grupo de 51 a 69 años, fíjense que el challenge o el reto número uno fue el tema de tecnología. De momento tienen que manejar con Zoom, no saben cómo manejar con Zoom. Así que ese fue el challenge número uno entre esta generación de 51 a 69 años. Así que todas y todo el mundo, ¿verdad? En el planeta se tuvo que reinventar, pero cuando hablamos de dos temas en particular, estamos hablando de manejo de tiempo o prioridades, y en el caso de las mujeres de 51 a 69 años, fue mayormente en el área de tecnología. Por eso fue que tan pronto nosotros vimos esta situación, nosotros lanzamos dos productos para ayudar al talento femenino y a las compañías a asistir a su talento femenino. lanzamos el W Igniter, y el W Igniter es para tú reconocer dónde tú estás, para tú poder venderte mejor. Muchas compañías compraron el W Igniter para otorgárselo o incluirlo en el paquete de beneficios a aquel personal femenino que estaban cesanteando, para ayudarles con esa nueva búsqueda de su futuro profesional. Y también este año lo que hicimos con el Women Who Lead Academy fue que yo tenía, nosotros teníamos ya la agenda para el programa del Women Who Lead Academy. Y de momento surgió esto, movimos todos los programas y creamos un programa de desarrollo para el talento femenino basándonos en estos hallazgos. ¿Qué es el Women Who Lead Academy? Para aquellas de ustedes que no sepan, el Women Who Lead Academy es una academia virtual que nosotros creamos y lanzamos hace dos años. No lo lanzamos con el tema del coronavirus. Viendo ya cómo se estaban moviendo los negocios, viendo ya que las mujeres querían trabajar remoto, hace dos años nosotros creamos esta academia virtual. Y es un beneficio que aquellas compañías que son W Certified Company tienen. Así que las compañías W Certified Company una vez al mes reúnen a todo su talento femenino para que puedan escuchar a estos líderes de negocios, brindar conferencias relacionadas a su crecimiento profesional y el crecimiento de sus empresas. Así que pendiente porque el Women Who Lead Academy viene excepcional y va a trabajar unos temas únicos que no he visto en ninguna otra parte. Cuando hablamos de cómo te sientes con relación a tu carrera y trabajo, con tu carrera y trabajo. Aquí me están hablando con el balance del manejo del tiempo. Crear el balance del manejo del tiempo es crítico, pero recuerden algo, este mensaje que les voy a dar ahora es sobre todo para las mujeres. No hay un balance perfecto. Este tema de que podemos tener vidas perfectamente balanceadas, eso no existe, eso es un panacea. En la vida no hay nada perfecto. Así que no nos pongamos esta presión de que tenemos que tener el balance perfecto entre los niños, entre el trabajo. No se pongan esa presión porque el balance perfecto no existe. El balance perfecto no existe en buena parte. Así que miren esta, esta información es bien crítica y la correlación que encontramos más crítica aún. Cuando hablamos de mujeres de 18 a 34 años y de 35 a 50, ellas nos dijeron que se sienten tranquilas y confiadas con su empleador o su patrono. Estas son mujeres donde mayormente tuvieron la oportunidad de quedarse laburando en sus compañías, ¿verdad? Cuando hablamos de que se sienten intranquilas, así que las primeras nos dijeron que se sienten tranquilas, pero el 37 y el 28 nos dijeron que se sienten intranquilas con relación a qué va a pasar. Cuando esto sucede es porque quizás nosotros, como patronos, no hemos sido efectivos a la hora de comunicar qué está sucediendo o qué va a suceder. Recuerden que la transparencia es crítica para preservar la reputación de cualquier organización. Repito, y escriban esto por favor, la transparencia es crítica para proteger o fortalecer la reputación de toda organización. Si alguien me hace el favor, describirlo en el chat para que las compañeras y compañeros también lo tengan, se lo voy a agradecer. Y también, miren estos números, estos números son bien críticos para todos ustedes que me están escuchando. Estoy dispuesta a apoyar a mi empresa ante estos retos, obviamente. Fíjense que el 55% de las mujeres entre 18 y 34 años dijo, estoy dispuesta a apoyar a mi empresa ante los retos que vienen y se avecinan. Cuando hablamos de las mujeres entre 35 y 50 años, el 67%, es decir, casi 7 de cada 10 mujeres dijo, yo estoy dispuesta a apoyar a mi empresa ante los retos que se avecinan. Y cuando hablamos de las mujeres de 51 a 69 años, la diferencia no fue mucha, fue un 62%. Así que, sí contamos con el apoyo del talento femenino para continuar hacia adelante enfrentando los retos que estamos enfrentando ahora y los que vendrán más adelante. Así que es bien crítico que ese 20 y pico de por ciento que nos dijeron que, pues no, nosotros nos aseguramos que están del lado de nosotros. Y para eso es crítico la comunicación. Y siempre cae todo en la comunicación. A mí me da mucha gracia porque muchas empresas dicen que el tema de training de recursos, de comunicaciones, es una habilidad blanda. Ay, no hay presupuesto para comunicación este año. No, no hay presupuesto. Pero fíjate, si la comunicación es crítica, que un paciente puede morir por un tema de comunicación o de falta de comunicación en la sala de operaciones. O una compañía, como vimos en el caso de Puerto Rico, por un tema de comunicación, por poco le pasa una transferencia electrónica de millones de dólares a una compañía que nadie sabía de dónde venía. Así que la comunicación no es una habilidad blanda, es una habilidad crítica que tenemos que promover y sobre todo ahora, post-coronavirus, donde las formas de comunicarnos han cambiado. Antes era mucho más fácil yo pasar de tu oficina o de tu escritorio y llevarte un mensaje y salir corriendo, pero ahora a través de la tecnología la comunicación varía. Y sobre todo a la hora de mantener inspirados o conectados o engage a nuestro talento a nivel de las computadoras o de forma virtual. Así que la forma que nosotros utilizábamos antes para engage o mantener conectados o comprometidos a nuestro talento ahora cambia porque ahora tenemos que cambiar esas habilidades, modificarlas o encarilarlas en otra dirección porque ahora nuestro número uno a la hora de comunicarnos va a ser de forma virtual. Si estoy haciendo sentido por favor quiero que me lo comenten en el chat para asegurarme que les estoy haciendo sentido a todas ustedes, ¿ok? Y que no les estoy haciendo perder el tiempo. Así que vamos a ver la transparencia es crítica para proteger o fortalecer la reputación de la organización. Totalmente de acuerdo. Gracias María del Mar. Eso es crítico. Por favor déjenme saber si están vivas, si están respirando, coméntenme de lo que les estoy hablando. Tengo a Silvia Gratacos quien fue mujer que lidera hace dos años en el Women's World League Summit. Una líder espectacular. Muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Muchísimas gracias Silvia. Oaleska Peña hace mucho sentido. Muchísimas gracias Oaleska. Y Gisela Pagan muy de acuerdo. Bueno, pues entonces estamos todos alineados. Bueno, pues entonces prosigo. Recomendaciones que esto es lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Frances Ok, ¿qué hago con esa información? ¿Qué procede entonces ahora? Bueno, procede que me llames para ayudarte, pero entre tanto, entre lo que levantas el teléfono para asistirte personalmente, hay tres áreas que son críticas para tú seguir. En primer lugar, reten a tu talento femenino. Pero para tú retener a tu talento femenino, es crítico que ajustes tus estrategias con relación a su generación y a su sentir y su realidad. En segundo lugar, el tema de trabajar remoto, lo vengo diciendo hace dos años, muchas compañías de momento se encontraron como que, ¿y ahora qué hago? Mientras que las compañías que eran W Certified Company estaban mucho más listas, estaban en una mejor posición que otras compañías, porque ya conocían este dato de que la mujer, el beneficio número uno que quería era la oportunidad de work from home, trabajar remoto. Y número tres y bien importante, sumamente crítico, esencial y vital, es que mantengas a las personas informadas. De nuevo, tú sabes muy bien, no te estoy diciendo nada nuevo ahora, tú sabes muy bien que la gente no lee. Tú lo sabes. Entonces, ¿para qué te matas y pierdes tantas horas escribiendo e-mails y reportes y manuales que nadie va a leer? Maximiza tu tiempo, sé estratégica con tus esfuerzos, agranda o eleva tu impacto, identifica oportunidades para comunicarte de una forma más efectiva con tu talento femenino. Y al final del día, con todo el mundo en tu empresa. Ahora, ¿qué nos dijeron las mujeres con relación a las recomendaciones? Fueron tres áreas que medimos. Una, los procesos. Las mujeres están diciendo que es crítico que no todo el mundo vaya a trabajar a la misma vez, que se alternen los días y las horas de trabajo. Una nos dijo que ponchar, ¿verdad? Claude King and Out, que se pueda hacer a nivel del teléfono. colaborar en el caso, por ejemplo, de compañías que sus oficinas están en edificios comerciales donde hay otras compañías. Pues, coordinar reuniones con los líderes de cada una de las personas, de las compañías que están en ese edificio para asegurarte que todo el mundo siga los mismos protocolos, que haya uniformidad de protocolos. ¿De qué vale? Que tú en tu oficina tengas unos protocolos bien específicos si en tu edificio no se están siguiendo ese mismo tipo de protocolo. Estría también está excepcional tener work sales, grupos de trabajo enfocados en diferentes necesidades del negocio y, bien importante, que haya repercusión. Porque ese es el problema número uno, que no hay repercusión. Pues, está bien, hay bendito, como dicen en Puerto Rico para las colegas que me están escuchando de Puerto Rico. Hay bendito, es que está bien, dale una oportunidad. Es que es cliente. Lo que es igual no es ventaja. He aprendido después de muchos años. Vamos a ver, me están aquí comentando, me parece muy significativo el porcentaje alto de apoyo a sus compañías. Significa muchísimo, súper, muchísimas gracias. Entonces, actividades virtuales es bien importante que tengan actividades virtuales muy, que te ayuden a que la gente conecte, que tengas cócteles virtuales, coffee break virtuales, celebraciones, que tengas actividades que no sean simplemente de reuniones. En segundo lugar, cuido, recuerda algo, y esta es una conversación que he tenido muy de cerca con otras colegas. no todas las mujeres tienen hijos. Así que, tenemos que tener, tenemos que ser bien estratégicas a la hora de ofrecer beneficios o incentivos para aquellas mujeres que tengan hijos y que necesiten, por ejemplo, apoyo con el tema del cuido. Porque te vas a encontrar con mujeres que te van a decir, y hombres también, ok, pero le estás dando este beneficio a esta persona. Yo no tengo hijos, ¿qué beneficios yo puedo recibir? ¿Yo puedo recibir cuido de mi mascota? ¿Por qué no? Yo puedo recibir beneficio de cuido para mis padres. ¿Qué beneficios vas a integrar para contrarrestar o balancear la ecuación en caso de personas o talentos que no tengan hijos? ¿Ok? Y también un tema bien importante es que como ustedes vieron del principio de la presentación, no todas las mujeres tienen hijos pequeños. Así que vamos, quizás, vamos a tener esta conversación en nuestras áreas de trabajo e identificar cómo nosotros quizás le podamos dar prioridad con el tema de trabajo remoto o a la hora de identificar quién trabaja hoy o mañana aquellas personas, mujeres u hombres que tienen niños y niñas más pequeños en el hogar. Y por último, training, adiestramiento es crítico. Pero fíjate, uno de los temas más importantes que escuché encuesta tras encuesta tras encuesta. Muchas de las líderes nos dijeron, quiero aprender a cómo tener mayor visibilidad como líder. Las reglas del juego cambiaron, las formas de conectarnos cambiaron, las formas de trabajar cambiaron, así que es crítico, es crítico que nosotros aprendamos a cómo tener más visibilidad. Tecnología es otra área que las mujeres nos dijeron que necesitan apoyo, manejo de tiempo, cómo mantener comprometidos y conectados a tu equipo de forma virtual, cómo rediseñar un espacio en tu hogar para tener tu oficina de forma tal que puedas que puedas largas horas trabajando sin tener que estar así en la mesa del comedor de tu casa, ¿verdad? Y el tema de la comunicación y las presentaciones. Esos son los temas más críticos que las mujeres nos comentaron y las sugerencias más importantes. Ahora, ¿cómo se sienten? Esto fue muy interesante. Algunas de ellas nos dijeron desconfío del gobierno. Trabajar remoto ha multiplicado mi productividad. Si las empresas desean empleados flexibles, deben ser igualmente flexibles. Si las empresas están exigiendo flexibilidad, deben proveer flexibilidad. Esto es muy importante. El cliente no siempre tiene la razón. Esto lo dijeron con relación al espacio de la oficina. Si en la oficina tú le estás exigiendo a tus empleados que tengan un distanciamiento social y que lleven sus mascarillas, pues también tenemos que exigirle lo mismo a nuestros suplidores y a nuestros clientes. El cliente no siempre tiene la razón y sobre todo con este tema. Una de las colegas también nos dijo I'm going to hire a tutor. It's a cost I haven't planned but it's the only solution porque todavía los cuidos y los campamentos pues no se sabe qué va a pasar con ellos y este es un comentario que escuché en muchas 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 ocasiones. Las compañías no pueden castigar a las mujeres por tener niños en el hogar. Las compañías no pueden castigar a las mujeres por tener niños en el hogar. bueno pues como vieron déjame salir de donde estoy vamos a ver si puedo salir de aquí ya estoy fuera estoy aquí de regreso vamos a ver los comentarios de las colegas quien tiene comentarios cliente interno hay que cuidarlo y debe ser prioridad en la organización eso definitivo redunda en ROI en pleno 2020 estoy de acuerdo contigo excelente presentación muchísimas gracias a ti Cristina muy buenas sugerencias yo quiero saber antes de irnos qué están haciendo ustedes miren sumamente interesante siempre es un reto la implementación así es y la atención a las necesidades particulares gracias Francis excelente presentación yo trabajo remoto y trabajo horas intensas pero te puedo apostar eso lo comentó Ira Isa ¿verdad? que tu productividad es mucho más alta vamos a ver excelente información muchas muchísimas gracias Candida mira a nosotros en el caso de mi empresa como ya les comenté al principio nosotros ya habíamos adoptado una modalidad de trabajar remoto ya nosotros habíamos integrado el tema virtual en nuestra forma de hacer negocios para que tengan una idea y esto se los obsequio ¿verdad? para ustedes yo hace tres años tenía una una regla de juego para mí si una reunión me tomaba más de media hora de llegar es decir si me tomaba llegar a una reunión más de media hora esa reunión yo prefería hacerla a través de Zoom la prefería hacer virtual ¿por qué? porque cuando yo sumaba el tiempo de llegar a un lugar de regresar más la reunión yo no la encontraba que fuese efectivo para ambas partes ¿verdad? así que lo que yo hice hace tres años fue calcular si el lugar de la reunión me toma más de media hora llegar esa reunión yo lo voy a hacer de forma virtual así que yo lo que quiero es que seamos pensemos de formas diferentes de nuevo hagamos un reboot vamos a hacer un reboot ¿verdad? lo tuvimos que hacer lo tuvimos que hacer no nos quedó de otra pues ya que lo tuvimos que hacer ¿qué vamos a hacer ahora? para asegurarnos de continuar con estas mentes abiertas y sobre todo cuando el talento femenino nos diga pero espérate si cuando fue el coronavirus yo te pude servir trabajando remoto ¿por qué ahora no? yo he tenido conversaciones con muchos líderes de empresas y todos y todas me están diciendo lo mismo Frances nosotros estamos revaluando ¿qué puestos son críticos que trabajan en la oficina y cuáles no? porque eso nos va a ayudar a repensar el espacio que estamos contratando y la utilización del espacio en nuestros lugares de trabajo así que es crítico que nosotros de verdad repensemos lo que nos dijo la mujer con relación a volver a trabajar en la oficina vamos a ver qué nos está diciendo definitivo hay que comenzar por los top executive decision makers eso es claro para que crean en estos proyectos los implementen y que se conviertan en ejemplo para el resto del equipo así es bueno si alguno de ustedes gracias Mónica por tus comentarios si alguno de ustedes quieren conocer más si quieren recibir esta presentación por favor envíenme una nota para dialogar sobre la misma estoy en la mejor disposición de ayudarles a crecer sus empresas con el apoyo del talento femenino y asistirles a ustedes también como vieron está también el W Igniter que es un programa único y exclusivo de Women Who Lead para ayudar a que las mujeres se posicionen como un producto de lujo a prueba de recesión bien importante estos datos son muy importantes que todas las empresas públicas y privadas los conozcan pero igualmente que hagan su evaluación interna así mismo ves flexibilidad es clave así que si ustedes quieren compartir esta data con sus líderes en las empresas por favor déjenme saber para compartir la misma con ustedes ya comenzamos también el proceso de registro para el W Certified Company del 2020 que trae unas soluciones impresionantes que ninguna otra prueba les puede ofrecer así que conozcan sean estratégicas ya cambiaron las reglas del juego ya es momento de reboot es crítico que ustedes trabajen diferente escuchen detenidamente lo que dice el talento femenino para que ellas les ayuden también a conectar y ganarse la confianza y la lealtad de la consumidora aquí dice Vivian Henry hola Vivian ¿cómo estás? saludos francés en mi empresa hemos hecho reuniones virtuales con las féminas le hemos dado espacio para compartir que extrañan y que aprendieron nuevo durante este tiempo fomentando que se mantengan positivas en este periodo muchísimas gracias Vivian por este comentario por lo que estás haciendo Vivian Henry es la gerente general de la planta Pol en Ceiba o Fajardo siempre los confundo y la compañía Pol donde Vivian Henry lidera es una compañía W Certified fueron certificados el año pasado por los programas que tienen en vigor para promover el talento femenino en su empresa Fajardo muchísimas gracias bueno estoy aquí si tienen alguna otra pregunta este video lo vamos a compartir en las redes sociales así que les voy a pedir por favor que lo compartan con sus colegas yo he aprendido que la clave del éxito es compartir el éxito precisamente así que les voy a pedir que por favor tan pronto vean este video en las redes sociales lo compartan con sus colegas para ayudar a que nuestros países nuestros mercados y nuestras empresas y nuestras mujeres crezcan cuando es el próximo seminario online pues está pendiente yo siempre los coloco en mis redes sociales les voy a pedir a todas que por favor vayan a LinkedIn yo pongo todos nuestros programas en LinkedIn me consiguen en LinkedIn si Laura por favor les puede poner el link para que lleguen a mi página de LinkedIn y también la de Facebook o Instagram pero sobre todo LinkedIn pues para que conecten conmigo aquí está Laura muchísimas gracias Laura acaba de subir para que se puedan conectar conmigo a través de LinkedIn y a través de mi página de Facebook nosotros siempre estamos muy activas en las redes sociales compartiendo conocimiento estrategias para que las compañías y las mujeres puedan crecer y ganar más así que gracias Maru por tu comentario bueno pues entonces estamos listas espero que la data que compartimos con ustedes les sirva que les ayude a crecer sus empresas y sus organizaciones a ser más productivas y sobre todo atraer y retener ese talento femenino que es clave para que toda empresa crezca así que así que nos vemos en el próximo de la próxima